En mi nocao, la manera caliente no sabe tocar Pero tú no sabes diré que soy la yao Y que no canto simplemente por cantar Y yo supe que a la noche en una rumba De invitar un técnico a luchar Y que cuando a poco te conduce a ir a la tumba Los números que te fueron a escuchar Ya no dice a que arruparan, quien sabe, sabe Y no tiene que decir, da bueno ya, no se fue Aquí doy pa' que la rumba no se acabe La alegría poderosa en mi caja Aquí doy pa' que la rumba no se acabe La alegría poderosa en mi caja Aunque no tiene soleo, me llamaron se derrumba Y como lo canto yo, se goza la buena Y como lo canto yo, se goza la buena Y como lo canto yo, se goza la buena Y como lo canto yo, se goza la buena Y como lo canto yo, se goza la buena A todos los caribes latinoamericanos Y como lo canto yo, se goza la buena Y como lo canto yo, se goza la buena